Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y 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 a b y a b y a b y a y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer en el caso de la leyenda 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 de la leyenda. La leyenda de 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 la leyenda sín 40 no se conocen en la tabla y escribiendo es muy complicada sín 80 degrados nos vamos a dar ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver que la forma de recordar sín 3 por 3 por 4 que nos vemos aquí 20 degrados sín 60 degrados y sin 60 degrados ¿Qué es lo que hay en este caso? es ¡Gracias!